¿Cómo están? Espero que hayan pasado su Navidad hoy y soy de nuevo muy bien. Bienvenidos al segundo momento a la escolar 2020-2021. Con referencia a la guía, ya que fue enviada, sabemos que el cuarto año está viendo en matemática trigonometría. ¿Qué es trigonometría? Bueno, el estudio de los ángulos y la relación de los ángulos con los cateques de un triángulo. Tenemos dos casos, pero voy con el primero. Caso simple. El caso uno quiere resolver un triángulo rectángulo que se conoce un ángulo agudo. Agudo porque es menor de 90 grados, de 42 grados. Y un lado adyacente a tita. Tita se llama el ángulo, ¿verdad? Este es el adyacente que mide 6 centímetros. Aquí están los datos. Tengo que hallar A y tengo que hallar C. Conozco estas razones trigonométricas. Seno, cateto opuesto en tricotenusa. Seno de tita, cateto opuesto en tricotenusa. Coseno de tita, cateto adyacente en tricotenusa. El perímetro que me lo mandan a calcular es la suma de un lado. A más B más C. Entonces, comencemos. Cálculo de C. Cálculo de C. ¿Por qué no es buscar el cálculo de C? Porque es lo importante. Es el lado mayor y está en las dos fórmulas. Entonces, tengo que hallar. Coseno de tita es igual a B entre C. Aquí yo hallo C. Calculo C despejándola. C es igual. Pasaste para acá y este para acá. B entre coseno de tita. Ya yo sé que el lado B vale 6 centímetros. El coseno de tita. Que es el coseno de 42 grados. Con la calculadora me da este resultado. Luego divido C entre esto y me da 8,07. Ya tengo el valor de la hipotenusa. El lado mayor que necesito. Ahora sí puedo calcular A. Entonces, cálculo de A. Seno de tita. Seno de tita es igual a A entre C. Ok, muy bien. Entonces, despejo A. A igual. Este pasa para acá. Para el primer miembro multiplicando tenemos esta fórmula. A por el seno de tita. Entonces, tenemos A igual a C que vale 8,07. Que lo trabajamos de calcular. Por el seno de 42 grados. Y me da 0,666. O sea, 0,669. Ok, multiplico y me da este valor. Se dan cuenta que A es menor que 8,07. Y B que vale C es menor que 8,07. Eso hay que tenerlo en cuenta. Que C es mayor. Luego, sumo los lados. 6 centímetros más 5,34 más 8,07. Y tengo mi perímetro. Y ese es el problema sencillo. ¿Dónde podemos repasar? ¿Cuáles son las razones trigonométricas más sencillas que C nos poseen? Sí.